Es un orgullo jugar con la selección y siempre intento hacer lo máximo posible, luchar cada partido y aprender siempre de los errores y de las victorias. He jugado tres europeos, uno en Estambul, el último ha sido en República Checa y este año a ver si llegamos a subir el equipo a la primera división. Estamos en segunda y yo creo que tengo esperanzas de subir el equipo este año. Yo empecé con nueve años, empecé porque mi hermano practicaba este deporte y a mí me gustaba ir a verlo. Y ya iba conociendo gente y me gustaba así como el rollo que había y me apunté. Porque soy muy competitiva. Siempre, cada partido lo lucho, aunque sea claramente mejor que yo. Jugaba con compañeras mucho más grandes que yo y bueno, empecé, yo iba sin presión, jugaba tranquila y llegué a la final. Llegué a la final, jugué súper bien y salí súper contenta, aunque luego la perdí cuatro a tres. Cuatro a tres de hace diez. Pero bien, súper contenta porque jugué un buen papel y eso que no era mi categoría. A corto plazo sería jugar el campeonato de Europa absoluto y también el mío, mi categoría y subir el equipo. Intentar lucharlo y hacerlo lo mejor posible. Y a largo plazo pues intentar jugar unos Juegos Olímpicos, que es mi sueño. ¡Suscríbete al canal!